La rosa era mojito de Dengue. ¿Qué? 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 ¡Señores, vamos a ganar en libertad! ¡Eh, carajo! Ahí está la libertad, este guacho. ¡Correte! Señores, recién escuchado, nunca la colega un bobo que te laburáis diciendo el mercado es un gran ordenador, es un... Es un gran ordenador del mercado. Mirá cómo ordenó el mercado la venta de off. Este es Elmer, ¿no? Elmer. Elmer, que cuando lo dejás suelto, mirá lo que pasa. El mercado, mirá lo que se mostraba hoy en unas góndolas. El huevito de la marca tan conocida con el off. O sea, si querías off te tenías que fumar. El huevito que le quedó colgado es la venta de Pascua. 16, Lucas. ¿Eh? Pero viene con el huevito. El huevito salía cuatro veces eso. Lo que digo es, si no te morís de Dengue, te morís intoxicado. No, no, el huevo es riquísimo. El huevo no tiene nada de malo. Este es re barato. Sí, es verdad. Se le están enchufando el huevo que no vendieron porque saben que el off lo vas a comprar. Igual el huevo estaba 12.000. Me quiero comprar el huevo. Bueno, por eso. A ver. El huevo solo estaba 12.000. El repelente ese lo estaban vendiendo a cualquier precio promedio 9.000. O sea que estamos hablando de 21.000, 22.000 pesos. ¿Cuánto está sobre la nación? De barato, Colo. Esto es barato. 21.500. Pero pasa que el huevo de Pascua, después de Pascua, ¿dónde te lo metes? Claro, por eso es una oferta. Sí, el tema que le quedó colgado ahí no lo compraron. Ah, no, ese no. Y alguno te lo vende el año que viene. Hay que revisar el... Ojo, eh. La temperatura recta de vencimiento porque no dura un año, dura menos. Volviendo al tema de la salud pública, hoy se acaba de confirmar por parte del Ministro de Salud su utilidad, lo inservible que es, porque lo que acaba de comunicar es que las provincias van a tener la potestad de tomar las decisiones sobre cómo manejar la epidemia. Bueno, ya hay provincias que están, digamos, sobre todo provincias del norte que ya están comprando vacunas y aplicándolas. Pablo, me causa... Perdón, perdón. Por supuesto que un Ministerio de Salud provincial tiene que tener auditoría sobre lo que está ocurriendo en su territorio porque no es lo mismo que vos tenés ser el Ministro de Salud de Tierra del Fuego que ser el de Ujuy. Hermosa. Digamos, tiene como diferencia. Ahora, esto no puede ser algo que está descentralizado. No se puede descentralizar en el medio de una epidemia, no hablemos de una pandemia, de una epidemia... No le gusta este labor. No lo podés descentralizar. Pero es que no se trata. Es uno de los grandes errores. Está con ganas de largar. Está con ganas de largar, ruso, me dijeron. Nunca arrancó, pero bueno. El otro gran error que plantea también este inútil del Ministro de Salud es que él dice que el Ministerio solo tiene que tener una misión rectora y no tiene que tener una misión, lo voy a decir con sus palabras, una función de prestadora de servicios. Es exactamente lo contrario. Cuando vos tenés una epidemia, vos tenés que ser un prestador de servicios porque sos el que tenés que abastecer las vacunas, abastecer el repelente, tenés que estar atento a las necesidades de la gente, ponen un puntito ahí porque justamente el colega Leandro Renu en Página 12 cuenta que desde el gobierno, porque el mercado es un gran ordenador, a nadie se le ocurrió ni siquiera llamar a la empresa SC Johnson que fabrica la gran mayoría de los repelentes. Y la empresa Johnson ¿qué hace? No ha cambiado un ápice su estrategia de laburo para este año. El niño dijo yo en esta época fabrico X cantidad de repelente y no aumentó nada porque la epidemia le chupa huevo básicamente. Porque los tipos tienen planado esto y no se movieron. No lo llamo a nadie les importa nada. Ahí es cuando el Estado tiene que entender. Vamos a la noticia a Gari o no. Dale, ahí está, mirá. La novela de Loafi y el abandono del Estado. SC Johnson que maneja el 90% del mercado no produce más porque en su organigrama se terminó la temporada. Sorpresa en el sector comercial por la pasividad oficial en el pico del dengue. La empresa que fabrica repelentes en el país deja al mercado sin provisión porque según denuncian en el comercio se pasó el pico de ventas y de empezar a producir ahora se quedaría con un enorme stock sin vender. Hoy la empresa y yo te digo que esto entiendo a la empresa porque la empresa se labura como empresa no es la culpable de la epidemia. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? Si ahora tiene que sacar plata del bolsillo para hacer una sobreproducción es muy probable que en 10 días venga el frío y todo ese stock lo tienen que aguantar hasta noviembre que vuelve a venderse Pero lo va a vender más caro igual en noviembre. No, pero pará déjame terminar la idea. La idea es es totalmente antieconómico para la empresa pero claro acá no te podés guiar por la regla de la economía porque la epidemia no la previó nadie por ejemplo la previó el gobierno y la previó esta empresa entonces sonaste Ahora sí hablen no me hablen encima porfa Recién cuando venía para acá un ratito antes estaba el ministro hablando en Telefe y le preguntaban cuándo iba a volver a haber repelente y él decía que desde este lugar no lo podía comunicar que le resultaba difícil pero probablemente en dos semanas dice probablemente y uno se pregunta por qué no salía a hablar el ministro está claro por qué no salía a hablar dice que si eliminamos el mosquito no va a haber más dengue que el ANMAD aprobó la vacuna es un ministerio que no iba a ser ministerio en mi ley decía afuera cuando hablaba del ministerio de salud y a último momento eso se cambió después también decía en el comunicado lo mismo del mosquito que el mosquito no iba a haber dengue pero presta atención no firma el comunicado no quiere dar la cara porque no le cuesta tener que comunicar cosas que no puede comunicar si vos estás canchero salís y hablás es el peor ministro de salud que yo he conocido en mi vida la verdad por un lado estuvimos buenos es lógico que cualquier empresa que venda repelente no puede probar que va a haber un 300% de esa demanda eso está claro lo que tendría que hacer el estado es bajar una línea o bien no haber cerrado como se llama los laboratorios que pertenecían al estado que cerró o bien decir porque supuestamente el primer argumento ayudar a la empresa subvencionarla si es necesario tenemos que evitar anticiparla el primer argumento que circuló fue que no había el activo principal porque había que importarlo bueno activar la importación eso por un lado por otro lado esto que dice que ellos no que cada provincia se tiene que arreglar como lo dicen en todo cada uno que se arregle con lo que tiene pero para eso primero que le tendría que transferir a las provincias los fondos que le tendría que haber transferido ya eso por un lado y por otro lado más allá de que cada provincia ciudad etcétera se maneje como se maneja internamente hay un vector que es lo que ellos dicen que tendría que ser el Ministerio de Salud es siempre hay una bajada del gobierno nacional cuando hay una pandemia porque son los que bajan línea de lo que hay que hacer igual que es una epidemia es diferente pero cuando hay una epidemia claro para marcar la diferencia y me sumo a esto que me parece que en pandemia se hizo el tema de la importación se importó todo en pandemia me parece que en este caso bien no es una pandemia repetimos es una epidemia pero que hay que digamos hay que estar atento y hay que prevenir para lo que pueda pasar el verano que viene hoy hablaba con una persona viste que te lo comenté antes del aire el tema de la fumigación pero si no se ocupan de lo que pasa hoy le estás pidiendo le estás pidiendo a mucho a un tipo que no puede hacer lo que tiene que hacer hoy está bien pero hay que pedir igual no importa si no será este será otro si no puede hacerse cargo irresponsable de su cargo quiero decir a nosotros lo que nos importa hoy es poder sentirnos seguros eso es lo más importante que la gente pueda saber que es lo que tiene que hacer el tema de la fumigación que para muchos decían que tal vez no es tan importante en este sentido pero es suma suma como suma todo como suma la vacuna que ahora podemos empezar a entender un poco que la vacuna efectivamente yo hasta hace dos días te decía no me vacuno ni loca hoy ya cambié de idea ¿entendés? igual no es para todo el mundo no es para todo el mundo y esto es importante también no, no, pero para nosotros sí es embarazadas no embarazadas no es importante decirlo adultos mayores de 60 bueno, ayer lo dijo ayer lo dijo acá al lado claro, bueno todo eso ya lo sabemos bueno, nada esto concretamente lo de la importación empezar a poder tener todos los elementos que necesitamos para prevenir lo primero que tendría que hacer el Estado decirle a esta empresa usted fabrique todo lo que usted fabrique yo se lo compro lo compro el Estado es ahorrar plata porque después esa gente hay que tenerla en terapia intensiva o sea mucho más barato yo te redoblo la apuesta porque yo coincido que la empresa puede tener su organigrama y puede establecer entonces porque las empresas internacionales más que nada piensan de acá a 5 o 10 años no piensan año tras año o época tras época ahora si viene el Estado y les da beneficios empresariales para poder fabricar más termina siendo un negocio ¿vos te pensás que la empresa va a decir que no? claro es que por eso volvemos a lo mismo el problema no es la empresa el problema es el Estado es fácil tirarse encima de la empresa hoy es el Estado el culpable ni siquiera es del Ministerio de Salud es del Ministerio de Economía o sea si vos le das beneficios a una empresa para que pueda producir más incluso incluso teniendo empleados provisorios teniendo empleados pero no creen en eso Diana creen que eso es pero eso primero no creen en eso eso primero lo segundo que se desprende de esto es que importante es tener ministros de salud sanitaristas exactamente no especialistas en lo que puede pasar en una epidemia en una pandemia ayer lo dijo a este ministro le falta conocer la salud pública le falta calle este no caminó puede ser muy buen cardiólogo pero no es lo mismo que ser buen médico no te alcanza una última cosa está mal recaer sobre el gobierno de Javier Milei con respecto al dengue nada más nada más porque ya en el año 2020 antes de que empecemos a hablar del COVID ¿qué dijo Ginés? en la Argentina ¿qué dijo Ginés en ese momento? en la Argentina en las provincias del norte se hablaba de epidemia del dengue lo que pasa es que no era autóctono y era Ginés un sanitarista el que dijo me preocupa más el dengue que el COVID exactamente fue su frase entonces venimos ¿por qué decir que no se ocuparon? no, no se ocuparon porque año, dos años empeoró la situación del dengue no, porque lo que pasó también este año fue tremendo el cambio climático eso generó una explosión pero perdón quiero déjame rectificar una cosita que dijo Diana nada más cortita, muy cortita es lo que ocurrió también es que Ginés dijo en términos normales me preocupa más el dengue que el COVID pero cuando el COVID se dispara lo que hace que la gente se encierre entonces en eso la gente no había tanto circulación entonces no había tanto dengue pero cuando salgo de la pandemia tampoco se hizo tanto por el dengue pero porque todavía fueron dos años la Argentina tuvo a mí me dice que sí se hizo Diana la falla fue en este último en este último ejercicio en el último año el 20-23 si la vacuna fue aprobada en marzo de 23 en marzo de 23 o abril de 23 fue aprobada la vacuna y ya estaba para aplicarse a partir de octubre noviembre del 23 ¿por qué no la pusieron en calendario? no teníamos epidemia todavía la epidemia llegó después pero si era tan importante ¿por qué no la pusieron en calendario en octubre noviembre del año pasado? la culpa es de Alberto que no es repelente también ahora pero acá le estamos pidiendo a mi ley que la ponga en calendario señores y bueno la epidemia es ahora señores